Esta noche si comenzamos Venga el sabor Venga la cumbia buena Así iniciamos Llegaron los jefes de jefes de Guerrero y Puebla Padrinos de la Cumbia Está Lupita Peralta Aquel récord Lala Nayib Es Baila y Récord Con Visea Jr. Y mi récord El Bufina Flajita González Es Toal Y regresó el rey Llegaron Reyes el éxito ahora Llegaron los jefes de Jefes de la Cumbia Y tambien Venga los villanos Jorge Sonido Monarca La sonida chicos malos Barrio 821 El coffee Jordi Morro, huesos, lacras, lágrimas, chaval Un procesador Que prendan la venda Chicos maldotes ahora Yo soy pequeño Para el cirque con dos rosaños La sonida Sonido Fantoche de Zestia y Zanguía Salimos Alcarsana llegamos Por una sola razón A dar un saludo A la mejor organización Reyes del éxito con procesador Publicidad de Gumbina y Record La famosa chinita De Anita Lauro El Cetondi Para el sueño fantasma Barsito Record Venga Tapia Vimo Mix Fanto Record Vicky Productions Barsito Record Llegaron Los chicos malos Fantoche Música Fantoche Esta noche el buche Petito Romero Los cuñados del ingeniero Fantoche Así comenzamos Parinos de las cumbias Baila y Record Lalo Bufín Esperángel Record Baila Baila Publicidad de Junior Lonita Jimmy Record Seussi Publicidad de Censual Jari Bufín Esta noche Hernández La Fraguita González Lupita Peralta Baila Y a presentes hoy Ellos Barrio 22 Niños malos Bombis Titeratiterito Bromis Moncha Edufines Caligrafite Lágrimas Vivo Hueso Guasón Jorge El Rollis Baila Uno, dos, tres Niños malos Otra vez Grillo Guasón Hueso Monquí Petito Romero Fafafan Toche Fafan Con un pato chazo Viní Fafan Toche Y como la gusta El infamoso Cerenata Esta noche te vinimos a apoyar Y el infamoso Bellas del Éxito En el Pro Publicidad de Chinita Danny Record Publicidad Bufín Estrellita Reyes Lupita Reyes Ixelita Record Calito Productions Yo mira El famoso Donnie Pato Reyes El Burro Pachito Reyes Walter Big Rich Y Baja Tavia Esta cumbia buena Fafan Toche Venga la voz Se robó Y ladren perros Llegaron chicos Panos hoy contigo Bailemos la cumbia Aguagora Laipel Laipel Pase el Puecho Paseo Poño Palo El Guance Morro El Guance Paseo Tono Soch Mano bug Llegaron chicos Llegaron chicos ає también Borros Tono Laipel ширoto ¡Suscríbete al canal!